Yo quiero una chica diferente, que siempre de mi esté pendiente Que malas amistades no la tienten, a la hora de amar que ella es eficiente Que solo sea fiel y que me ame lo suficiente Quiero una chica que no sea validosa, que esté conmigo siempre aunque se pongan malas cosas Si no tengo para un regalo me acepto una rosa, y algún día convertirla en mi esposa Quiero una chica que aunque yo sea un chico pobre, vaya siempre a mi con un corazón noble Que lo que sienta sea firme y recto y no se doble Y que nuestro amor sea fuerte como un rojo